Son exactamente las 5.52 del viernes 13 y está haciendo mucho frío. Yo salí con un Ponerón porque, imagínense, estamos en invierno y hace calor y después hace frío. ¿Quién entiende esto? Está muy tranquilo. No he encontrado con ningún alma en el camino. Solamente se escuchan los loros. Está lleno de loros. Vamos a dirigirnos ahora hacia el mausoleo de Manuel Antonio Mata. Vamos a contar la historia entretenida de quién fue Manuel Antonio Mata. También acá hay un nicho de un hombre supuestamente fuera del nicho. Sale este hombre como en el lecho de muerte. Y está la muerte en forma de esqueleto como que lo viene a buscar. Y por lo que vi en internet estaba por este lugar. Está al frente de acá. Hay muy poca información sobre esta persona. Se llamaba Próspero. Próspero se llamaba. Si alguien sabe, tiene más información de él, sería muy bueno que la compartiera en los comentarios. Vamos a ver. A ver, la vamos a buscar en vivo aquí. Ustedes ayudenme. Es una lápida muy singular. De hecho, es la única que sale eso. A no ser que se haya caído, pero no creo. Vamos a buscarla por acá. Porque las coordenadas decían al frente de la calle Dávila. La calle Dávila es esa que está ahí. ¿Cierto? Dicen que estaba al frente. No sé. ¿O qué mano tiene que estar por acá? 1895. 1895. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Este hombre, miren. Qué lápida más tétrica, compadre. Miren. ¿Y por qué dice vencido? Bueno, ahí se ve claramente la muerte. Y este hombre a punto de fallecer. Próspero Córdoba F. Nació en 1845 y falleció en 1896. Cada 51 años tenía próspero. Lo que dice vencido, eso es lo que yo no entiendo. Si esto es, por lo que veo, es perpetuo. Tiene que tener otro significado. Ahora llegamos a la muerte, a la pelada, como le decimos acá. Pero viene a buscar. Qué ecuático, ¿eh? Si alguien sabe algo, por favor, en los comentarios, sería muy importante que dejaran cualquier atisbo de lo que sepan de próspero para cultura general a modo de curiosidad. ¿Quién habrá sido? ¿Qué hizo? ¿Si dejó familiares? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál fue su victoria? ¿Por qué hizo esta lápida, por decirlo así, de su nicho de esta forma? ¿Por qué? Cualquier información es bienvenida, gente de excursión al cementerio. Ahí está. Más próspero. Qué locura.